A pesar que el año pasado la economía tuvo un buen crecimiento de un 10%, este año el salario mínimo apenas fue de un 7%, por lo que continúan manteniéndose estancados, aunque los salarios dependen del crecimiento de la economía, afirma Economista. Siempre nos han dicho que los salarios dependen del crecimiento que tuviera la economía, sin embargo eso no es lo que hemos visto en los últimos años, el año pasado la economía creció 10,3%, la ley de salario mínimo dice que el aumento de salario por ley debería ser el aumento del crecimiento económico más la inflación, sin embargo solo se aumentó 7%, ni siquiera el 10,3% que creció la economía. Desde esa perspectiva y pese a lo que todo mundo espera, lo que se debe suponer es que no va a haber aumento de salario de acuerdo al crecimiento de la economía como se ha estado viendo, sino de que los salarios van a mantenerse estancados. De hecho hay muchas voces de intelectuales y estudiosos de la economía que están planteando que no debe de indexarse el salario al nivel de la inflación. En la calle el problema es que efectivamente las personas están teniendo dificultades para poder comprar la canasta de alimentos. Estamos en una situación donde estamos creciendo económicamente, pero ese crecimiento tiene muchas dificultades para llegar a la mayoría de la población. Vinculado a un problema de distribución del ingreso, un problema bien serio de distribución del ingreso y a una percepción de que los salarios no deben aumentarse para no dañar los ingresos. De hecho están estancados los salarios. El salario promedio tiene rato de estar entre 11.000 y 12.000 y algo. El salario promedio de toda la economía, lo cual es extremadamente bajo, porque cuando estamos hablando del salario promedio, estamos diciendo que ahí están incluidos desde los gerentes hasta el último trabajador. Eso implica que ahí en ese promedio tenés doctores, tenés máster y tenés toda la masa de licenciados que deberían de estar provocando un aumento del salario promedio. Romero dijo que los salarios en Nicaragua siguen siendo los más bajos de Centroamérica. Los salarios en Nicaragua desde hace mucho tiempo son los salarios más bajos de Centroamérica. Vinculado con las decisiones que se han tomado en términos de aumento del salario mínimo. Noticias 12, Darlen Tellez.